Hércole Visconti es el matón de 16 años de la pequeña ciudad italiana de Porto Rosso y campeón repetido de la carrera de la Copa Porto Rosso de la ciudad, es un fanfarrón compensa que cree que todo el mundo lo quiere y disfruta viéndole comer bocadillos, tiene dos sociales seguidores y chiquido y que lo acompañan a todas partes dispuestos a cumplir sus órdenes. Bueno chicos les recuerdo que ya hicimos a Luca, ya hicimos a Giulia, ya hicimos a Alberto y lo último vamos a hacer a Hércole así que todos los links se los voy a dejar acá arriba para que se puedan conectar dar su like y comentar. Vamos a empezar haciendo un círculo, van a ver que la cara de Hércole es un poco más angosta así que vamos a partir del círculo y vamos a hacerle unos pequeños pliegues para que sea la cara mucho más angosta, la nariz va a ser muy grande así que va a ser un triángulo grande dentro de la cruz que vamos a hacer dentro del círculo y vamos a hacerlo sonriendo con una risa malevolana. Los ojos no van a ser círculos, van a ser unos rectángulos así que se pueden guiar por la imagen y directamente encima de esos rectángulos vamos a poner la ceja. En el resto del círculo que nos queda vamos a poner la oreja y vamos a completar los dos o partiendo de la base de la oreja vamos a sacar su cabello y vamos a dejarle su coper y en la sonrisa que ya le hicimos vamos a poner los dientes separados como los tiene y vamos a coger un lápiz o un micropunta o un mistero o pueden hacerlo directamente con color vamos a empezar a hacer las sombras y los contrastes del dibujo teniendo presente las cejas, el cabello y la profundidad de la boca vale y vamos a hacer un poquito de lo que es la camiseta y digamos que el cuello listo espero que les haya gustado recuerden dejar su me gusta comenten y suscribanse por favor chao 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 chao